Bienvenidos a un nuevo episodio, mis almas bellas, mis almas libres. El día de hoy vamos a hablar sobre los sueños. Todos nosotros soñamos, y si no sueñas... ¡Qué triste, sinceramente! Porque es una cosa increíble, maravillosa, algo que, por ejemplo, en mi experiencia sucede cada noche, y para mí tiene un gran significado en mi vida, me ha ayudado muchísimo en distintas cosas, así que el día de hoy quiero compartirles mi experiencia con los sueños. Vamos a reflexionar sobre este tema, y quiero irme en la profunda. Así que te invito a que abras tu mente, que reflexiones conmigo, y que no te cierres a ninguna idea, porque, sinceramente, aquí ninguno de nosotros sabe realmente qué son los sueños. Yo creo que solamente nos podemos hacer una idea, a menos que investiguemos a profundidad, y... No lo sé, la ciencia dice algo, luego el mundo espiritual dice otra cosa... ¿Qué son los sueños, realmente? Vamos a ver qué dice Google. Vamos a empezar por ahí. Los sueños son una experiencia humana universal que puede describirse como un estado de conciencia caracterizado por acontecimientos sensoriales, cognitivos y emocionales durante el sueño. Los sueños te dicen lo que realmente sabes sobre algo. Lo que realmente sientes te dirigen hacia lo que necesitas para lograr el crecimiento, la integración, la expresión y la salud de tus relaciones con una persona, lugar o situación. Pueden ayudarte a afinar tu camino y mostrar tus asuntos pendientes. Bueno, eso que dice Google yo encuentro que es totalmente cierto. La gran mayoría de las personas tenemos este tipo de sueños. Yo siento que los sueños son una manera en que tu mente crea escenarios para que tú practiques, para que tú lidies con situaciones, emociones que despierto tú no logras procesar. Yo creo que los sueños son una gran herramienta para que tu mente pueda procesar esas emociones y también te prepara para ciertas cosas en tu vida. Y esto yo lo he comprobado porque hace un tiempo atrás yo no estaba segura si enfrentar mi miedo. Y era algo muy importante para mí, pero no me atrevía a hacerlo y tenía mucho miedo a enfrentarme con esa situación. Y esa semana tuve un sueño de exactamente el escenario que yo le tenía tanto miedo, pero en el sueño todo salía bien y yo lograba enfrentar mi miedo y decía las palabras correctas y todo salía súper bien en el sueño. Como que me enfrenté a la situación antes de que sucediera. Entonces cuando yo desperté me sentía mucho más capaz de enfrentar esa situación y luego enfrenté la situación y sucedió exactamente lo mismo del sueño. Y ahí en ese momento yo dije ¡Wow! O sea, realmente los sueños te ayudan a enfrentar situaciones y te preparan para cosas que pueden ser muy fuertes para ti o te ayudan a sintetizar las emociones, tus ideas, tus problemas mucho más. O sea, al final es como un lugar donde nosotros podemos practicar cosas, donde nosotros podemos explorar, donde tu mente logra ir a lugares que cuando estás consciente y despierto no lo haces. Igualmente nosotros estamos siempre ocupados, siempre estamos haciendo algo y tampoco nos damos ese espacio para reflexionar sobre temas difíciles. O a veces ni siquiera tenemos ese contacto con nuestra mente subconsciente. Pero bueno, yo creo que esa es como la primera parte que podríamos describir como un tipo de sueño. Es el tipo de sueño que te prepara, que te ayuda a procesar emociones, que te ayuda a enfrentar situaciones y al final es una herramienta para ayudarte a procesar cosas y que luego en la vida real puedas hacerlo... Bueno, en la vida real que es real, ya bueno, pero en la vida despierto te ayuda a lidiar con las situaciones. Digamos que ese es como el primer tipo de sueño, que es el más normal. Luego, yo creo que este es el sueño que muchos de nosotros también tenemos muy en cuenta y que uno lo puede identificar. Yo siento que uno puede identificar qué tipos de sueños son los que uno tiene. Yo por lo menos que sueño muchísimo, logro saber cuál es cuál. Por ejemplo, el otro tipo de sueño que existe es este sueño que nosotros tenemos que tiene un mensaje, que tiene un significado y que normalmente nosotros despertamos como ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy soñando esto? Que no tiene sentido y ve uno como símbolos en sus sueños. Por ejemplo, de que te ahogas o de que viene una ola gigante y te arrastra o de repente soñamos con una rosa de color amarillo o a veces sueñas con piedras preciosas y las estás recogiendo o que se te caen los dientes o que estás vestida de novia o que estás embarazada o cosas así que uno dice Yo no quiero casarme o yo no quiero quedar embarazada en este momento ni siquiera estoy pensando en ello. ¿Por qué soñaría que estoy recogiendo piedras preciosas? ¿O por qué soñaría que se me caen los dientes? Este tipo de sueños que son repetitivos y que no tienen sentido la verdad si uno lo mira como de manera racional yo siento que estos sueños son los sueños que tienen un significado un sueño que tiene un simbolismo que tú puedes interpretar y que al final es este mundo de los sueños que es un mundo, yo realmente siento que es un mundo que no puedo explicar sinceramente donde tú recibes también mensajes o sea, yo creo que en esta vida, en este mundo existen distintas dimensiones y que nosotros no logramos ver absolutamente todas ni experimentarlas a su 100% pero existen se saben que existen estas dimensiones y yo creo que el mundo de los sueños es una dimensión en la que nosotros podemos acceder a información entonces yo creo que cuando uno sueña con estas cosas tan raras que tienen un simbolismo es este mundo de los sueños o tú mismo, no lo sé dándote un mensaje para que tú uses en tu vida y por ejemplo a veces tienes un sueño que tiene un simbolismo y te estaban mandando una señal para que mires algo en ti para que reflexiones sobre algo y al final tú con tu mente racional no logras saber exactamente qué significa ese sueño pero tu subconsciente o tu espíritu digámosle así entiende ese lenguaje tu alma entiende ese lenguaje de lo que te está mostrando o tu subconsciente logra entender ese mensaje porque uno en el sueño tiene una emoción en el sueño tú tienes un escenario que en el momento del sueño seguramente tiene sentido entonces eso yo creo que también existe ese tipo de sueños que tiene un simbolismo tal vez te está enviando una señal de que tienes que relajarte un poquito a veces te puede estar preocupando algo y tú no te has dado cuenta hasta que tienes un sueño o una pesadilla que tiene un simbolismo que te dice que tienes miedo a X cosa bueno, si buscas por Google hay muchas páginas que te dicen el significado de tus sueños la verdad a veces son interpretaciones de psicólogos o de personas que se especializan en los sueños entonces uno puede encontrar esa información y al final muchas de esas interpretaciones tienen mucho sentido yo soy una persona que busca el significado de los sueños entonces si una vez me pasó que yo estaba enfrentando una situación estresante en mi vida sobre mi infancia sobre sanar mi niña interior esto fue hace mucho tiempo seguramente si me seguías en ese momento te acuerdas de lo que yo estaba pasando porque hice varios videos hablando sobre el tema y yo en ese momento tenía un conflicto con mi niña interior como que no la dejaba salir y no estaba viviendo en mi persona y todo esto fue porque yo tuve que madurar muy rápido o no sé las circunstancias de mi vida me hicieron madurar muy rápido porque tuve un novio muy joven muy chica y perdí esa inocencia por muchas razones muchas cosas pasaron que me hicieron crecer y madurar muy rápido y yo dejé a esa niña atrás yo lo que menos quería en mi vida cuando era chica era perder a mi niña interior o a mi niña mi imaginación mi alegría mi creatividad todo eso no lo quería perder pero inevitablemente pasó igualmente entonces un día me encontré sintiendo ese vacío de en realidad ya no tengo contacto con ella no me siento feliz ya no me siento conectada con esa esencia natural de mí bueno entonces estaba en ese proceso intentando sanar esa niña sacándola preguntándome cosas y yo justo tuve un sueño que no tenía sentido pero soñaba que entraba en una habitación era como un hospital y alguien me guiaba y había una sala como un jardín infantil del hospital no sé era como un lugar así que estaba abandonado que estaba sucio que estaba feo y se supone que era una sala para los niños y yo me acuerdo que iba pasando por el pasillo veía esa habitación que estaba abandonada y me daba como ah como que raro luego seguía avanzando y el sueño continuó en distintas cosas en el momento que yo tuve ese sueño dije no entendí para nada del sueño pero unos días después tuve unas experiencias con honguitos y esa experiencia con honguitos me hizo conectar con mi niña interior me hizo recordarla me hizo recordar quién era yo y mi esencia natural y este fue el tiempo cuando yo me corté el pelo totalmente muy muy corto ese video está en youtube por si lo quieres ir a ver en ese momento conecté el sueño con lo que yo estaba viendo y dije ah al final era una interpretación de que mi niña interior o ese lado de mí estaba abandonado que estaba así sucio botado por ahí en una sala en un rincón de ese hospital que no sé pero en ese momento yo no entendía el sueño yo no entendía el simbolismo del sueño hasta unos días después entonces bueno ese es un tipo de sueño también el que tiene un simbolismo que te ayuda a procesar emociones también que te ayuda a encontrar respuestas y que si le prestas atención a esas señales tú lo puedes utilizar a tu favor para evolucionar yo llevo muchos años usando mis sueños como herramienta para crecer para evolucionar para conocerme realmente si tú no le estás prestando atención a tus sueños te estás perdiendo de algo muy poderoso porque hay información que tú en este presente tal vez no logras acceder imagínate los sueños te permiten explorar partes de tu mente o situaciones lugares escenarios que tal vez en tu vida nunca lo vas a experimentar entonces a veces se nos presentan escenarios en nuestros sueños que nos están comunicando algo y si tú eres curioso y te pones a investigar o intentas tú mismo sacarle un significado puede ayudarte muchísimo en tu vida te puede ayudar muchísimo a procesar lo que tú estás viviendo y a evolucionar avanzar crecer o darte lo que tú necesitas en el momento eso bueno luego aquí lo voy a contar como mi experiencia porque no sé si a alguno de ustedes les pasará esto pero si a ti te pasa déjamelo en los comentarios cuéntame tu experiencia porque esto es algo que yo vivo mucho y para mí es súper identificable yo también tengo sueños donde viajo a otro lugar donde mi alma viaja o podemos decir este mundo astral este mundo entremedio que mucha gente también que habla sobre los sueños dicen que los sueños es este mundo espiritual o donde nosotros como almas salimos a explorar el mundo y a darnos las herramientas al final que nosotros necesitamos cuando tú te vas a dormir tu cuerpo es el que duerme y se tiene que recuperar pero tu alma sigue despierta tu alma no duerme no necesita descansar entonces ahí es cuando tú te desconectas de tu cuerpo por así decirlo o sea nunca te vas de él al 100% pero tu alma cuando tú estás durmiendo viaja y esto para mí es una verdad para mí es una verdad yo lo he escuchado ya de varias personas que opinan lo mismo y también hay información por ejemplo Dolores Cannon habla sobre este tema puedes buscarla por internet ella ella hace hipnosis y ella tiene mucha información y mucha y mucho conocimiento sobre este otro lado este otro lado de la vida que es la parte de los sueños la parte de que tu alma viaja y existe un mundo que es este como spirit realm se le dice realm no sé cómo se dice en español pero es como un mundo es como un salón por así decirlo donde existen millones de posibilidades donde tu alma viaja y tu alma al final es como tu conciencia que te permite ir a distintos lados y por eso uno a veces tiene escenarios tiene simbolismos tiene señales y ves cosas que te ayudan en esta experiencia te ayudan a procesar cosas como nosotros hablamos en este podcast nosotros somos almas nosotros somos almas que estamos aprendiendo en esta vida que estamos explorando y aprendiendo a manejar la energía entonces todos vinimos con esa intención o sea tú encarnaste en esta vida en este mundo para aprender para procesar emociones para experimentar la vida humana entonces este lado de los sueños o donde tu alma viaja es donde realmente eres tú mismo o vives tu verdadera esencia vives como un alma que los sueños yo creo que son como el recordatorio o sea uno le dice sueños como si fuesen falsos o sea uno cree que son ilusiones que son ideas que son cosas que no son reales pero por ejemplo yo también tengo sueños donde viajo a otros lugares y experimento vidas de otras personas y a veces voy a lugares de otras dimensiones y suena súper loco pero yo sé identificar cuál tipo de sueño es cuál y yo he tenido varios sueños que son súper extraños donde veo cosas que no existen por ejemplo en este mundo o también experimento vidas como si fuese un día cualquiera y yo sé que soy otra persona y estoy viviendo no sé estoy caminando por una calle y esa calle es una calle que yo jamás he visto en mi vida y soy una persona y conozco a otras personas y tengo emociones y tengo pensamientos y vivo una vida sin recordar que estoy soñando ni nada por el estilo sino que es como si entonara con otra persona o como si yo viviera en otra dimensión no lo sé realmente esto nunca lo he podido aclarar pero despierto con el recuerdo de en esta vida yo era otra persona me veía diferente era distinta y en el sueño yo conocía por ejemplo a la persona que estaba al lado mío y era alguien que yo yo en esta vida nunca he visto nunca he visto ni conozco entonces difícilmente fue algo creado por mi mente y el sueño en sí no tenía ningún significado era como yo caminando en la calle yendo al supermercado haciendo algo como súper cotidiano tampoco era como una situación muy significativa como para yo darle una interpretación sino que era algo súper normal y esto me ha pasado varias veces sinceramente y es curioso e impresionante porque uno ahí se pregunta como ¿seré yo? ¿yo existiré en otra vida? ¿y estoy simplemente conectando? ¿o uno tendrá la capacidad de no sé de viajar y elegir la vida que quieres observar o vivir? bueno Dolores Cannon que es esta señora que bueno ya falleció ella tiene mucha mucha información respecto a este como mundo de los sueños y el mundo después de la muerte y todo eso que prácticamente se toma como una verdad porque hay muchísima evidencia de muchas personas que tienen exactamente la misma experiencia y ven exactamente lo mismo entonces como dice la ciencia cuando tú tienes mucha evidencia sobre algo en distintos casos de personas se puede tomar como una verdad entonces ella por ejemplo habla sobre que cuando nosotros soñamos podemos crear escenarios o sea que existe este mundo donde tú puedes viajar a donde tú quieras tú puedes visitar a otras personas que tú puedes crear escenarios y de hecho hay muchísima gente que practica el ser consciente en tu sueño y controlarlo a voluntad y a esto se le llama el viaje astral esto de que tú puedes voluntariamente ir a donde tú quieras con tu conciencia al final y hay mucha gente que lo logra obviamente hay que hacer ciertos ejercicios para lograr esa conciencia de darte cuenta de que estás soñando y luego tomar el control de tu sueño y hay mucha gente que lo practica y que lo vive creo que a mí me gustaría hacerlo porque soy una persona que sueña mucho pero no le he puesto como esa intención o no lo he practicado de esa manera pero yo creo que en algún momento lo voy a hacer porque creo que me da mucha curiosidad seguir investigando este mundo al final de los sueños creo yo que cuando nosotros soñamos tu alma que es esta conciencia tuya recuerda su esencia y dice ah ok estamos despiertos o sea como que cuando tú duermes en esta vida tu alma despierta en el otro mundo y ahí dice como ah ok vamos a viajar vamos a ir a no sé dónde yo creo que freely por ejemplo necesita esto Dolores Cannon dice que nosotros en esta vida no estamos destinados a recordar el otro lado o sea como la otra vida como el lado espiritual de tu alma como ¿por qué viniste acá? o sea cuando tú vienes a este mundo tú estás de acuerdo en olvidar quién eres verdaderamente como alma como espíritu y esto pasa porque cuando tú vienes a este mundo vienes a aprender algo y es súper importante que tú te olvides de quién eres para que puedas experimentar esta vida humana en su máximo potencial para que puedas vivir todas las etapas como humano sin obviamente tenerlo súper claro todo entonces obviamente es parte de la experiencia olvidar pero tenemos estas pequeñas pistas o pequeñas revelaciones que son por ejemplo los sueños que nos pueden permitir entonar con ese otro mundo o tú mismo te envías mensajes o te guías y te enseñas cosas porque tal vez ese es la como el contrato por así decirlo que uno tiene entre el mundo espiritual y esta vida tal vez no estamos como para recordar todo al 100% pero sí podemos mandarnos mensajes o sí podemos explorar sin después recordar en realidad mucho por eso tal vez tú sueñas lo más probable es que tú sí sueñas si es que no sueñas y que simplemente no te acuerdas pero yo creo que todos podemos trabajar en ese en recordarlo y hay distintos ejercicios aclarar tu mente meditar evitar por ejemplo ciertas comidas hacer ciertas rutinas para dormir si es que tienes un sueño anotarlo hay distintos ejercicios yo no lo sé muy bien como para recordar sueños pero te invito a que lo investigues si es que te gustaría estar más consciente en ese en ese lado siento que es un tema interesante de reflexionar yo me siento muy conectada a mis sueños y creo que los sueños te pueden revelar muchas cosas para tu vida para tu día a día y antenoche tuve un sueño que fue tan vívido tan vívido nunca antes había tenido un sueño tan realista tan realista que podría hasta dibujarlo y era yo viviendo en otra realidad así de simple estaba viviendo otra realidad había una persona que yo conocía que tampoco veo muy seguido pero estaba ahí en mi sueño y caminábamos y hablábamos y yo tenía emociones y tenía pensamientos y en un momento nos sentamos en una banca y yo miraba el cielo y decía como que está raro el cielo como que no sé como que me daba un mal presentimiento tenía como una sensación como una intuición de algo y de repente mi amiga que era la que estaba ahí conmigo en el sueño me dice siento que se va a acabar el mundo y yo le decía como ay no no digas eso no digas eso y jugando y hablando y de repente le digo ¿te imaginas nos morimos hoy? y en el momento en que dije eso pasó un segundo veo en el cielo y está cayendo un meteorito o una bola de fuego así gigante y está entrando a la tierra y yo quedo como y las dos quedamos como no así como mentira y en el momento que estaba viendo la bola de fuego caer yo dije esto es o sea me voy a morir en este momento eso es lo que pensé y cayó y yo me caí al piso y yo cerré los ojos y veía negro y esperaba mi momento esperaba la muerte y dije ¿qué voy a sentir? ¿me va a doler? ¿me voy a quemar? ¿voy a sentir dolor? ¿qué va a pasar? o sea estaba tratando de estar súper atenta a lo que pasaba en el momento en que me moría a ver qué sentía porque fue tan tan vívido fue tan tan real y yo sabía que me iba a morir y estaba tratando de prestar atención qué era morir qué se sentía morir y de repente estaba viendo negro, negro, negro y despierto y despierto en mi cama y quedo así como para la para la cagada o sea quedo en shock y me quedé pensando y recordando el sueño así como como si fuese algo tan vecino no tengo muchas formas de explicar esto pero fue como como algo tan tan cercano tan vecino que yo quedé muy en shock o sea yo he tenido muchos sueños y cuando sueño algo súper realista o súper impactante yo obviamente despierto así como pero inmediatamente ese sueño se transforma en un sueño y queda lejos como un sueño pero esta vez fue diferente lo sentí como estaba ahí estaba ahí yo estaba ahí realmente estaba viviendo esa experiencia era súper real y nunca antes me ha pasado esto entonces quedé en shock y bueno en ese momento cuando morí y desperté luego empecé a notar inmediatamente el sueño en mi libreta en mis notas porque cuando tengo ese tipo de sueños así súper grandes los anoto siempre no importa qué hora es porque sé que tal vez en la mañana se me olvide o se vuelva más distante ese sueño y me puse a reflexionar y dije ¿qué pasa si en realidad cuando nosotros morimos no morimos sino que despertamos? y pensé capaz que yo realmente estaba viviendo en esa vida y estaba esa era mi vida o sea realmente me acuerdo que yo había ido antes a un lugar y que había hablado con una persona y luego caminé hacia otro lugar y luego lo que recuerdo más es este momento cuando yo empecé a interactuar con mi amiga eso es como lo que más recuerdo pero yo antes de esa situación había vivido otras cosas como un día normal y me hizo pensar en eso como ¿qué pasa si cuando morimos realmente no morimos simplemente se acaba esta vida y despiertas en otra y que al final tú estás conectado con todas tus vidas o realmente la muerte no es una muerte sino que es el término de un sueño y que no hay dolor que simplemente despiertas y realmente lo sentí tan real creo que ni siquiera fui yo capaz de notar cuando morí en el sueño porque sé que cayó este meteorito y de repente vi todo negro y yo con los ojos cerrados esperando morir pero realmente solamente desperté no sentí nada no vi nada simplemente fue como fue súper curioso no sé cómo explicarlo fue como no sé no sé fue muy raro el mundo de los sueños es un mundo literal donde nosotros no sabemos exactamente qué es y quiénes somos en esos sueños o para qué son o tal vez existen tantas posibilidades en este mundo de los sueños que tal vez nunca sabremos realmente lo que es un sueño tal vez es el mundo real de nuestra alma tal vez es una dimensión tal vez es creado por nuestra mente que realmente yo no creo eso o sea obviamente tú creas el sueño pero no creo que sea algo simplemente creado por tu cerebro como si como si fuese algo tan vacío o sea tan simple como ah no simplemente tu cerebro inventa cosas y crea situaciones ficticias y ya no sinceramente yo creo que que esa es un una forma súper fría y como muy realista de ver las cosas y yo soy una persona que me gusta mucho la ciencia o sea me baso mucho en la ciencia pero también me gusta elegir mis verdades con lo que resuena conmigo o sea para mí el pensar que la vida es solamente una casualidad y que tu cerebro crea cosas y que ya eso es lo encuentro como no en realidad la vida siento que es mucho más mágica aunque suene como para alguien muy racional puede sonar como muy fantasioso y lo puedo entender pero yo siento que resuena más conmigo ver la vida de una manera mágica porque creo que si creemos nosotros que sabemos absolutamente todo y que solamente lo que vemos y experimentamos en este mundo es la realidad creo que estás cerrándote mucho y creyendo también que que eso es todo lo que existe y creo que te quedas en un lado muy frío también de la vida porque por lo menos yo soy una persona que experimenta muchas cosas ¿cómo sabes por ejemplo que estás vivo en este momento? por la experiencia por lo que sientes por lo que ves por los sentidos entonces cuando tú experimentas mucho algo también puedes decir que es una realidad a pesar de que tal vez otra persona no lo experimente por ejemplo mucha gente no me cree el lado de la intuición que yo tengo por ejemplo en que yo puedo ver una persona y saber exactamente cómo es esa persona yo veo a alguien y sé cuáles son sus intenciones yo veo a alguien y sé si es confiable si es mala persona si tiene mala energía y todo eso puedo ver y leer la energía y lo he hecho desde muy muy chica y nunca he perdido esa conexión y creo que con los años más fuerte se va volviendo y hay mucha gente que que no que no me cree y dice así como ya pero ¿cómo? porque no lo experimenta entonces para mí es una verdad para mí es una realidad y existen muchas cosas que yo siento que yo solamente experimento y para mí es una realidad como los sueños por ejemplo yo despierto y tengo un montón de sueños todos los días y yo sé cuál sueño es cuál o sea o cuál sueño es por ejemplo un mensaje o cuál sueño es creado por mi mente subconsciente para ayudarme a procesar alguna emoción o algo que quiero vivir o experimentar o cuál sueño están revelando mis deseos o mis anhelos o cosas que quiero vivir o cuál sueño es un viaje a otra dimensión o no lo sé cosas así sé identificarlo por lo que yo siento o por lo que yo experimento y tampoco espero que nadie me crea ni no estoy aquí diciéndote como ah tienes que creer esto no obviamente cada uno tiene una verdad creo que la vida es muy amplia y existen muchas verdades y existen muchas cosas que nosotros desconocemos realmente yo siempre me voy a considerar una ignorante y lo digo con todo orgullo porque al creer que tú sabes todo o lo que ves en la vida y te cierras a eso es no lo sé siento que es ser arrogante creo como cerrarte una idea y no abrir tu mente y decir que en realidad tú desconoces muchas cosas porque es verdad si la ciencia dice algo tal vez hay mucha información que no tienes ni idea tal vez hay muchos estudios e investigaciones e información que tú en este momento no tienes en tu mente y que no sabes yo por lo menos me quedo con lo que reflexiono y con lo que siento que resuena conmigo y es una verdad me abro a la idea de que puede que esté equivocada puede que lo que yo interpreto con mis palabras o con mi manera de ver la vida con esta mente humana tal vez le falte información o tal vez es diferente tal vez es parecido no lo sé no lo sé pero me abro a la posibilidad de este mundo y que sea cual sea la verdad del mundo de los sueños es un mundo en el que todos existimos cada noche si es que eres una persona que sueña que te puede entregar muchas cosas que te está hablando y que por más que alguien pueda pensar que no significa nada no es tan así si empiezas a prestar atención a tu vida a lo que tú vives a lo que piensas a lo que sientes y empiezas a usar los sueños como una herramienta que te está guiando y revelando algo de ti mismo te va a ayudar muchísimo en sea cual sea el proceso en el que estás y te va a ayudar también en tu vida a mí los sueños me han entregado información me han entregado guía me han entregado mensajes y cosas que si no fueran por los sueños y no fuera por la importancia que yo le pongo a los sueños yo creo que no sería quien soy yo creo que no sería tan sabia también creo que los sueños te muestran muchísimo y te invito a que reflexiones sobre esto que reflexiones sobre tus sueños que también tú saques interpretaciones de ellos que veas lo que tú sientes asimilar más o menos el proceso en el que tú estás y lo que experimentaste en el sueño buscar por internet también el significado de los simbolismos por ejemplo si viste algo en específico que te llamó la atención buscar qué significa esto y tú al final sacar una conclusión tú puedes encontrar miles de respuestas y con algunas no vas a resonar pero con otras sí préstale atención a tus sueños porque lo más probable es que te están revelando algo importante de ti de tu persona o de lo que necesitas hoy en tu vida tómalo como tú mismo enviándote mensajes y señales para que logres atravesar esta vida de la mejor manera para que logres aprender para que logres evolucionar y seguir tu camino seguir tu verdad y explora también con ellos a veces simplemente podemos tener un sueño que que es entretenido que es interesante que nos ayuda también a vivir experiencias que nunca antes hemos tenido pero nos permite experimentarlas de alguna manera es una experiencia al fin y al cabo en tu sueño no sabes si estás despierto no eres consciente de ello ni siquiera lo estás pensando simplemente estás experimentando y sintiendo las cosas es una experiencia es una realidad para mí es una realidad porque lo vives lo sientes lo experimentas lo ves pero luego despiertas pero no porque despiertes significa que no sea real lo que acabas de vivir en tu sueño puede tener distintos significados pueden ser distintos tipos de sueño pero aún así es una experiencia que es muy real así que eso mis almas libres espero que les haya gustado este episodio para reflexionar un poquito últimamente he tenido unos sueños súper intensos y por eso quise hablar de esto el día de hoy cuestionatelo déjame en los comentarios qué piensas sobre el tema si has tenido algún tipo de estos sueños o cuál es el tipo de sueños que tienes más recurrentemente o de manera recurrente te invito a que te suscribas si estás viendo este episodio en youtube y también déjame una calificación en spotify para que así este podcast sea recomendado a más personas como tú me ayudarías muchísimo no te toma nada de tiempo dejarme tu calificación nos vemos en un siguiente episodio que te vaya sumamente bien te deseo lo mejor bye bye chau 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 Gracias por ver el video.